Para las mujeres, alrededor de los 40 años, llega el momento en que se percatan de la flacidez de sus cuerpos, en particular, resulta desagradable la grasa acumulada debajo de los brazos, las llamadas alas de murciélago. Actualmente no existe un método para deshacerse de esos indeseables depósitos de grasa en los brazos. No obstante, existen métodos muy accesibles para disminuirla de manera significativa, sin enormes esfuerzos o costosas cirugías. Son múltiples factores los que pueden o no entran en juego en la generación de estas zonas de flacidez, edad, genética, hormonas, obesidad, disminución del tono muscular, producto del sedentarismo, e incluso la exposición a la radiación solar está vinculada con alteraciones en la elasticidad de la piel. Una palabra es clave para solucionar esos molestos depósitos de grasa. Ejercicio, los tríceps son músculos en la parte de inferior de los brazos. Dichas grupos de fibras musculares rara vez son ejercitados en la vida cotidiana, de modo que no son utilizados y se atrofian. Con la siguiente rutina de tres ejercicios, realizada dos o tres veces a la semana, puedes conseguir perder la grasa que ha sustituido el músculo de los brazos. Este pupes de tríceps empieza con postura en tabla, manteniendo el cuerpo lo más recto posible, equilibrándote sobre los dedos de los pies y los codos. Asegúrate de que tu abdomen está sobre la columna. Desde esta posición, sube las manos una a una y luego rápidamente bájalas hasta los codos. Realiza series de tres o cuatro ejercicios, alternando cada brazo. Otra alternativa es hacer el ejercicio sobre las rodillas en lugar de los dedos de los pies. Flexiones de tríceps también en posición de tabla, esta vez manteniéndote sobre los manos y dedos de los pies. Las manos deben estar en el suelo, separadas a la anchura de los hombros. Desde esta posición, se debe bajar el cuerpo hacia el suelo mientras mantienes los codos pegados a tu caja torácica. Detente cuando los hombros estén alineados con los codos, haz una pausa cuando cuentes tres y luego vuelve a la pose de tabla. De este ejercicio haz tres series de 10 a 15 repeticiones, intercaladas con descansos de 30 a 90 segundos entre cada una. Fondos de tríceps Este ejercicio se puede hacer junto a un banco, sofá o con una silla. Sentado, rodea con tus manos el frontal del banco con los nudillos hacia adelante. Desliza tus nalgas fuera de la silla con los brazos extendidos y baja lentamente el cuerpo hasta que los codos estén doblados en un ángulo de 90 grados. Cuanto más cerca estén los pies del banco, más fácil será este ejercicio. Sube y baja durante 30 segundos tres veces, descansa de 30 a 90 segundos entre cada serie. Otras alternativas al ejercicio contrario a lo que dicen anuncios comerciales, las llamadas cremas reductivas, no solucionan el problema de flacidez. La única solución para proteger la piel y su elasticidad es el uso de cremas protectoras de la luz solar. Procedimientos como la radiofrecuencia, el ultrasonido, el infrarrojo o el láser han demostrado modestos resultados en comparación con la pérdida de dinero y tiempo que representan. Los especialistas coinciden en que las mejores opciones para reducirla a evitar la grasa debajo de los brazos es el ejercicio constante, vía CNN en español.